Esta perrita lleva cuatro días bajo la lluvia. No se ha movido. Rain apareció frente a mi restaurante un día lluvioso. He tenido muchos perros en mi vida, muchos rescatados de las calles, así que los comprendo bastante bien. Rain tenía las orejas caídas, la cola entre las patas, no quería comida, no quería moverse, y su mirada estaba perdida, observando a cada persona que pasaba por el lugar. Por su comportamiento, podía estar seguro de algo, Rain no era una perrita callejera, tuvo un hogar alguna vez, por eso observaba los rostros de las personas tan atentamente, estaba buscando a alguien, estaba buscando a su familia. Me preguntaba si había sido abandonada, o simplemente estaba perdida, supuse que era lo primero, ya que es un comportamiento típico de los perros abandonados, no moverse del lugar donde los dejaron. Lo que fuera que le hubiese pasado, parecía no estar dispuesta a darse por vencida. En medio de la lluvia, y visiblemente triste, nunca perdió la esperanza de que cada persona que llegaba al restaurante, fuese esa persona que tanto amó. Rain se robó mi corazón desde el primer día, pero ganarme el de ella, una perrita que alguna vez tuvo un hogar, no era nada fácil. Ella no era consciente de lo que le había pasado, su corazón estaba con esas personas que tanto echaba de menos. Le daba comida y la rechazaba, le acariciaba y solo me devolvía una mirada triste, intentaba hacer que entrara al restaurante para que se resguardara de la lluvia, pero no había forma de que abandonara su abnegada guardia. Mojada y triste, Rain seguía ahí, esperando que tal vez, detrás de esas nubes grises, se encontrara el camino de regreso a casa. Pero yo en ese momento pensé que no iba a ser así, creí que el inmenso amor de Rain, no era correspondido, que esas personas simplemente le habían desechado. En ese entonces, solo deseaba que cuando durmiera, en sus sueños, pudiera recrear ese hogar que alguna vez le hizo tan feliz. Pasaron los días, y me partía el corazón verla ahí, sola, en medio de la lluvia. Más suponiendo, como en ese momento lo hacía, que su causa estaba perdida, que nadie iba a venir por ella. Me senté a su lado con un plato de comida, comencé a acariciar su cabeza, y sorprendentemente, por fin, comió un poco. Le dije, amiga, déjame ayudarte, los seres como tú son leales por naturaleza, y sé que nunca podrás dejar atrás a tu familia, pero me puedo esforzar, cuidaré de ti bien. Rain me devolvió la mirada, en sus ojos pude ver su sufrimiento, en ese momento sentí que me abrió su corazón, y pude entender la mente de un perro. Entendí que Rain jamás se daría por vencida, que ella jamás dejaría de esperar a su familia. Al ver sus ojos, comprendí que tal vez, me estaba equivocando, tal vez Rain no había sido abandonada, pues cuando un perro lleva su lealtad a ese nivel, es porque fue un perro muy amado, su vínculo con ellos ya no tenía retorno, Rain encontraría a su familia o moriría en el intento. Si mi corazonada era real, entonces Rain no había aparecido en mi vida para que le diera un nuevo hogar, sino para que le ayudara a encontrar, el camino de regreso a casa. Subí las fotos de Rain a redes sociales, también coloqué carteles en los postes. Cuando comencé a ayudar a Rain de esta forma, cambió su actitud, ya entraba en el restaurante, y comía, era como si supiera que finalmente le estaba ayudando. Esperamos juntos por una respuesta, y al fin, un día ésta llegó. Sentada frente a mi restaurante, mientras la lluvia cedía ante un sol resplandeciente, Rain por fin vio, nuevamente, ese rostro que tanto buscó. Rain sí tenía una familia, habían venido por ella, llenos de felicidad por haberla encontrado. Ocho meses estuvo perdida por las calles, y un día, por alguna razón, apareció en mi puerta. Me estaba buscando a mí, la única persona que le podía comprender. La única que le podía devolver a su hogar. La única que podía detener. La lluvia. Si te gusta nuestro contenido, nos ayudaría mucho que nos dejes un like y un comentario para que YouTube nos trate con cariño y recomiende nuestros vídeos a más gente. También puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifiquen cuando subamos nuestro próximo vídeo.